Y es que las monedas van de mano en mano y sabemos que son foco de bacterias, pero ahora lo vamos a comprobar y a ver de muy cerquita. Laura, ya lo tenéis ahí preparado. Tan cerca que casi da miedo lo que llevo visto yo esta tarde. Blanca, muy buenas tardes. También es verdad que estamos un poco sugestionados y también es verdad que billetes y monedas como estos que tenemos aquí... Aroa, buenas tardes. Ella es doctora en Biología, trabaja precisamente estudiando cosas como las bacterias y esto es una muestra real que has realizado con un billete y una moneda cogidos del supermercado y ¿qué has hecho con ello? Pues a ver, lo que hacemos es que si queremos comparar cuántas bacterias tienen una moneda sucia frente a la que tendrían en la moneda limpia, cogemos la moneda y cogemos esta placa de Petri en la que hay comida para bacterias, ¿de acuerdo? Es decir, algo que las hace crecer. Las hace crecer, ¿de acuerdo? Entonces, esa moneda la frotamos bien, las bacterias que hay en la moneda, algunas se quedan o casi todas se quedan en el LV, en el medio de cultivo y van creciendo, ¿de acuerdo? El resultado es, por ejemplo, en una moneda... ¿Por dónde empezamos la droga? ¿Por las sucias o por las limpias? Empezamos por las sucias. Venga, en una moneda sucia... Las manos. Ay, perdón, aquí. Sí, pues la verdad es que cada puntito que se ve podemos decir que parte de una bacteria, o sea, es verdad que luego crecen y se forman como se llaman colonias. Colonias. Cada bacteria que se queda ahí va multiplicándose y con los días, este lleva dos días sembrado, pues genera una colonia que se llama, pero cada puntito es equivalente a una bacteria. Esto sería lo que se encuentra en una moneda, hemos dicho, sucia. Fíjense en la limpia, es que prácticamente no hay nada. Una limpia es que previamente le has pasado alcohol. Sí, la limpia después de frotar, digamos, ahí, que está sucia, pues la sacamos, le ponemos alcohol bien y la frotamos aquí. Y vemos que las bacterias, el alcohol las mata y entonces, aunque aquí haya bacterias, no crecen. Entonces ya no las vemos, ya no son peligrosas. Y qué bien hacemos en lavar una de las manos a menudo, ¿eh? Porque es verdad que yo creo que llevamos meses, varios, lavándonos las manos a nada que tocamos algo. ¿Por qué? Atención, la muestra de unas manos limpias. Empiezo por las limpias porque esta impacta más, ¿eh? Algo hay, algo hay, algo ha quedado. Pero al lado, unas manos sucias, esto es increíble, ¿eh? Sí, es que las manos tenemos, tocamos todo, nos llevamos la mano a la cara, a la nariz, a todo, entonces nos vamos llevando bacterias de todas partes. Bacterias de todo tipo, claro, aquí no hay solo de un tipo. Concretamente, la muestra la hiciste personalmente, Aroa, ¿tocando qué? Bueno, la toqué, toqué por aquí, aparatos que tengo para darle más impacto, cosas que tengo con polvo, claro, cosas que ahora no solemos tocar. Y la peor parte, entre monedas y billetes, ¿cuál se la lleva? A ver, ¿quién es el ganador de bacterias? Los billetes, los billetes. Los billetes, ¿por qué? Pues porque, fíjense, billete limpio, billete sucio. Pero, no sé, ¿a qué se debe esto? ¿Se toca más el billete que la moneda? Hombre, yo creo que también es que el billete es más difícil como de limpiar. Yo creo que en la celulosa puede que la moneda esté más a gustito, o la bacteria esté más a gustito o algo. Más que en el metal. Más que en el metal, quizás, sí. No lo sé. De hecho, es que en la moneda está saliendo muy poco, lo que te comentaba antes. Entonces, si hace un año hubiésemos hecho este experimento en la moneda, pues se ha salido muchísimo más. Claro, eso decía Aroa, que hacía hincapié en que, como llevamos lo de la higiene tan a rajatabla, pues en realidad las monedas que tocamos, las tocamos enseguida, las lavamos las manos, y como llegamos con las manos no tan sucias como de normal, pues podría ser peor años atrás. Pero, por ejemplo, moneda de un uso y que apareció aquí, le vamos a dar la vuelta para ver si se aprecia a cámara. Porque, claro, estos son microorganismos. Sí, en este caso es un hongo. Porque nosotros en las manos, aparte de bacterias, también tenemos hongos. Entonces, ahí vemos un hongo que se ve muy bien cómo están todos los híbitos. Esos son hifas, lo que se llaman hifas del hongo. Pues casi te digo que da, visualmente hablando, más asco el hongo que las bacterias. No sé qué es peligroso, Aroa, pero esto yo lo veo y digo, vamos a limpiar, por favor. Bueno, señoras y señores, toquen las monedas con las manos limpias y límpienselas también enseguida, porque ya ven ustedes el billete, la moneda, todo, las manos, todo. En fin, que lavarse, como estamos haciendo, muy bien. Gracias, Laura, por esta información no apta para escrupulosos. Lávense las manos, es el mensaje con el que nos tenemos que quedar.